¡Buenos días a todos! Gracias a cada brujo por este nuevo amanecer. Como siempre hay que darle gracias a cada brujo, aunque no tengamos las fuerzas, porque eso nos va a ayudar mucho a poder navegar en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que vivimos, en todo lo que sentimos, igual que la alegría, que no cambia las cosas al instante, pero puede ayudarnos a sentirnos mejor y con más fuerza, y podemos sentir a calos por el pú. Cuando la persona sonríe, agradece, piensa que todo va a cambiar la noche o la mañana, no, pero mi actitud es enfrentar lo que estoy viviendo con agradecimiento y con alegría, y vamos ahí viendo que las cosas van a ir mejorando. Poco a poco, con la ayuda de la gente. Bueno, hijos, vamos a tomar un tema de fe, como todas las mañanas, Baruch Hashem, y un temita del Rabino Sarón Arul, que habla sobre la autopersecución. La persona, ¿por qué? Debe preguntarse, ¿por qué me percibo y me culpo? Es una persona que se persigue a sí mismo, se culpan, se odian a sí mismo, se vengan de a sí mismo, se cargan el rincón de sí mismo, y cuando mencionas que, ¿por qué la persona como que se venga a sí mismo? La persona, cuando alguien le hace algo mal, pues se está vengando, piensa que se está vengando de la otra persona, eso es lo que hace el Jezara, que te vengas de la otra persona, pero realmente, quien se está vengando es la persona a sí mismo, estoy sacando todo ese coraje que yo tengo, si me estoy vengando, está autopersecuciendo a sí mismo. Así que los pensamientos de autopersecución son la causa primaria de la tristeza y también la depresión. Esta es otra expresión de fe deficiente, cuando el hombre piensa que todo depende de él, se culpa por todo su fracaso y carencia, como si todo estuviera en sus manos. Otro de los puntos, como yo, cuando me vengo a mí mismo, es cuando voy a caer en tristeza, estoy en tristeza, me estoy vengando a mí mismo. Estoy en depresión, me estoy vengando a mí mismo. O sea, de alguna forma que, pues me estoy haciendo daño yo mismo. ¿Sí? Cada vez el Jezara le dice, no, es normal que tengas tristeza. Sí, es normal que tengamos tristeza. Ahora, que dejemos de la tristeza, que sintamos tristeza, que dejemos que la tristeza sea que me controle, eso no es normal. Esa es verdad que la depresión es, podemos sentir depresión, ¿sí? Porque somos seres humanos. Pero dejar que la depresión me controle, son dos cosas diferentes. Entonces, vemos que por eso, no está contento consigo mismo, y nada puede ser más deprimente. ¿Sí? So, la inclinación le dice, no, es normal que estés deprimido, mira todo lo que estás pasando, mira todo aquello, le quiere dar, a aquel quien le pone en su mente, ¿tiendes? Gana de no sonreír, ¿para qué vas a sonreír? Si todo está viviendo, toda esta agonía, ¿sí? Pero toda esa agonía, la pone el mismo a Yeshara, la pone el mismo a la mala inclinación, ¿sí? Cometí un error, transgredí, ya Yeshara dice nada, ¿sí? Le pone como, le pone como un obstáculo, a través de esa transgresión, ¿sí? Ya fracasaste, ¿sí? Ya, no sirve, ¿a qué lo vas a seguir intentando? ¿sí? Vas a seguir fracasando, pero eso es mentira, la vida trata de fracasos y de éxitos, no todo trata de éxito, ¿ustedes saben cuando uno tiene éxito, dentro del fracaso? Cuando uno no se deja manipular por esos instintos, muy bien fracasé, con alegría, gracias a cada brujo, fracasé, soy ser humano, ¿sí? Soy ser humano, pero eso no significa que no pueda tener éxito, ¿cuál fue el éxito en ese fracaso? Asesté, que fracasé, enfrenté ese fracaso con alegría, es un éxito, le di gracias a cada brujo, eso es otro éxito, dentro de ese fracaso, tuve éxito, entonces si tuve, pude tener éxito en ese fracaso, entonces no fue fracaso por completo, ¿sí? No fue un fracaso por completo, tuve, tuve éxito también, malo que me quedaría el fracaso, me golpeé yo mismo, me culpe, ¿sí? Piense que acaso carezco de fe, que me falta, que el Creador realmente desea de mí, hay que preguntar, ¿sí? ¿Qué me falta? También preguntar, ¿acaso carezco de fe? ¿sí? Es lo que dice la pregunta, la pregunta, se le pregunta a Marcelo, lo primero hay que preguntarse, ¿por qué me persigo y me culpo? ¿sí? ¿Fracasé? Todo el mundo, todos los hermanos fracasan, eso es lo que me va a llevar a mí a qué, a, a esforzarme mejor, a hacerlo mejor, a, ¿verdad?, a concentrarme en ese objetivo, pero en ese fracaso yo puedo dar las gracias, puedo dar, ¿verdad?, sonreír, ¿sí? ¿Qué el Creador realmente desea de mí? ¿Qué me falta? ¿Acaso carezco de fe? Muy bien, es Creador que fue trabajar en ella, ¿bien? Pero, el ser humano, queremos las cosas a las mil, ¿sí? Muchas, ¿verdad?, muchas veces queremos salir de la situación, ¿sí? Queremos salir de la situación, no queremos aprender de la situación, queremos despegarnos de la situación, queremos salir de ese sufrimiento, queremos salir de esa agonía, ¿sí? Queremos salir de esa tristeza, no queremos aprender de lo que estamos viviendo, ¿sí? Cuando aprendemos de lo que estamos viviendo, vamos adquiriendo fuerza, éxito, muy bien, fracasé, ¿sí? Estoy, pasé, tengo este problema, voy a aprender de él, ¿sí? Tengo dos opciones, o caerme y quedarme en el suelo, o levantarme y aprender de él, esta experiencia me va a ayudar a mí a ser mejor ser humano, ¿sí? A crear más en una en mi vida, a estudiar un poco más historia, a fortalecer más, ¿sí? Ser más fuerte en mis decisiones, ¿sí? Cuidarme más, etcétera. Así que vemos que esta realmente una enfermedad, es una, una, esta es realmente una enfermedad, cuya única solución es la, creyendo que así el creador quiere, y que todo es para él. Ya vimos cómo, en el fracaso, puedo elegir quedarme triste, o sonreír. Entonces, en ese fracaso, que Jessica quiere que yo opté, ¿sí? Triste, pues entonces puedo decir, sonreír. Entonces ya no es fracaso. Recordamos la regla que está prohibida olvidar, la libertad de elección es usada solo antes de la acción, cuando se debe hacer todo lo posible para no fallar. ¿Sí? Hay que hacer lo mejor posible, la mejor forma, ¿sí? De no fallar. Hay dos herramientas, vivir la vida con el munal y confianza, con fe y confianza, o vivir la vida en lo contrario, vivir la vida así, con alegría o lo contrario. Pero después de la acción, queda solo la fe que así el Creador lo quiso. Si Dios así lo quiso, me voy a sentir mucho más libre. No voy a permitir que Yesara ponga cosas en mi mente, me azote con su cuerpo, ¿verdad? Con sus pensamientos, me azote con su desánimo. Que no voy a caer, no quiero caer en las manos de ese instinto, hermano. Así el Creador lo quiso. Y como Dios es justo, entonces él sabe lo que está haciendo. ¿Pero qué hace la mala inclinación? Confunda al hombre para que invierta el orden de las cosas. Piensa en su elección después que todo ya está realizado, y entonces empezará a pensar y pensar, y darle vueltas en la cabeza a su fracaso, lo que le traerá desesperación y desánimo. Fallé, hay una teshuva. Hay una teshuva. Ok, tengo que llegar las consecuencias o mis actos. Enfrentarlos, ¿verdad? Están las consecuencias, así yo aprendo a ti. La próxima vez a cuidarme más, a pensar antes de actuar, ¿sí? Y no actuar y después pensar. Porque después que actuamos, la pensamos, y ahí viene, ¿verdad? La reprensión. Decimos, tío, el Yesa dice, ahora te van a castigar. Ahora va a vir, entonces la persona, ¿sí? Se cae, ¿sí? Ahora viene, ya fallé. No, hijo, a veces pensamos que perdimos la verajá, que perdimos la prueba. La prueba no está perdida, ¿sí? Si tú haces teshuva, reconoces tus actos y trabajas en cambiarlos, no perdiste la bendición. La bendición la pierde la persona cuando se deja caer, se autoque, 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 persigue, ¿sí? Ahí perdemos la bendición. Cuando enfrentas con alegría, ¿sí? De esas decenas, perdóname, ¿sí? Esta es una lección que tú me estás dando y la enfrento con alegría. ¿Por qué con alegría? Claramente estoy avergonzado, ¿sí? No me puedo alegrar de haber hecho algo malo. No, es que no estás detenido. Eso no significa que me estoy alegrando por haber hecho algo malo. Sino que le doy gracias a cada grupo con alegría, ¿sí? Que me dejó vivir lo que pasé para que la próxima vez pueda pensar ante la extinción. Así que todo tiene una verajá, todo tiene una verajá. La maldición solamente llega cuando quiero sentir en el mismo modo pelando. Cuando ya no pierdo, ¿verdad? Y no pongo conciencia, ¿sí? Claro, ya será nos va a ser, ¿verdad? Nos va a poner suculento. La maldición nos va a poner una bandeja suculenta para que probemos los cursos, ¿sí? Pero si nos quedamos en ese gusto, ahí sí perdemos. Pero si le decimos a ya será, perdóname, pero no me gustó. Hago teshuva, achén fracasé, te quédate tus ojos, perdóname, ¿sí? Ayúdame, ¿sí? A no volver a tropezar, cuida mis pasos, ¿sí? Hace y talud, y dole tú, analiza su vida, achén lo cuida, lo que quiere hacer lo que es bien. Pero si a la persona no le importa, le gustó el placer, le gustó ese deseo que estaba haciendo, pues así se va a quedar la persona. Porque eso es lo que la mala inclinación quiere. Que la persona, ¿qué? Piense que fracasó, que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay nada que pueda resolver. La persona, inclusive, quiere que las cosas cambien de la noche, que cambien de la noche a la mañana. Las cosas no van a cambiar en la mañana, lo que va a llevar a desesperarnos, a desanimarnos. ¿No? Pasos cortos. Por lo tanto, el hombre debe de haber hacer orden en la esposa. Antes de la acción, hay libre vendrío, pero después de la acción, la única elección es la fe, aceptando todo con amor y alegría. La próxima vez, ya voy a pensar y saber utilizar mi libre vendrío. Ya cuando el yes hará bien dar, sé decirle no. No. ¿Sí? No quiero eso. Ya aprendí de la lección pasada. Ya sé lo que se sufre. ¿Sí? Por tomar malas acciones, por no autorizar mi libre vendrío. No me vas a tirar nuevamente al piso. Por eso, cuando fracasamos, hay que dar gracias a cabrujú y alegría, porque es lo que nos va a enseñar a ser más fuertes. Pero claro, eso es cuando tenemos fe completa. Cuando sé que a dos barujú lo permitió para corrección de miedo. Para enseñarme que tomar malas decisiones trae dolor, sufrimiento, tristeza, depresión, agonía, un montón de cosas. Personas que visitan psicólogos, psiquiatras, claro, es bueno buscar a una persona o un terapista que te ayude, que te escuche, que te sepa escuchar. ¿Sí? Pero usted sabe que con quién mejor podemos hablar es con Dios. Porque a veces ponemos la confianza en otras personas y con esa persona podemos hablar muchas cosas, pero con Dios no. Esa persona es un ser humano, no nos puede ayudar más de lo que Dios nos puede ayudar. ¿Sí? Y muchas veces trae pensamiento. Yo tengo una terapista ¿sí? Que creo que ella aprende más de lo que yo aprendo de ella. ha aprendido lo que es la inmunidad, lo que es enfrentar los desafíos, inclusive ella lo digo que me escuche, ella no me habla nada, ella aprende, le hablo de inmunidad, hablo aquí, hablo allá. Y así está enseñando, ¿sí? Ayudando a sus pacientes a través de la inmunidad, a través de Carlos por algo Hashem permite las cosas, ¿sí? Pero no pongo confianza en un médico. Desde la noche a mí me han querido dar epilepsia, Baruj Hashem, allí dice, ¿verdad? Diga Hashem, ¿tiene el control? Di la clase, Baruj Hashem, aquí estoy, ¿sí? Todavía, por eso es que a veces me pueden ver que me brinco una cosa con la otra, ¿por qué? La misma epilepsia, pero eso no significa que no me pueda levantar y ahora regresa cabrón, voy a enseñar y llevar un poquito de mensaje de Muná que también nos hace falta a todos, a todos, a mí, a todos. Así que esa situación que estás viviendo tienes que enfrentarla con alegría, con tristeza, con agradecimiento, no con tristeza, porque mientras más tristeza vas a caer la depresión y eso no va a resolver nada, eso no va a mover tu situación, eso no va a mover de tu sufrimiento, eso no va a cambiar nada, lo que van a hacer es que la van a enrandar más. Vas a ver el problema demasiado cargado, muy grande. Pero cuando tenemos fe el problema para mí es pequeño, ¿por qué? Porque así para cada dos es pequeño. que tengo una enfermedad, no mires la enfermedad, mira lo que Dios está haciendo a través de la enfermedad. Que duele mucho, sí, Hashem nos ha dicho que no duele mucho la enfermedad. Que, ah, ¿por qué elegí eso? Mira, por haber hecho esto, ahora tengo esto, estoy enfermo. No mires eso. Sí. Ya no puedes cambiar nada con estar concentrado en el pasado, sí, a que si yo hubiese nacido y le hubiese hecho mejor en el pasado, no hubiese tenido este problema, no pongas eso en tu mente. ¿Por qué? Porque si hubiese visto en el pasado, hubiese vuelvelo a hecho otra vez. Porque ya estaba destinado que pasara eso. Conséntrate en cosas de hoy. Gracias, Hashem, porque tengo esta enfermedad, porque tú estás espiando todas mis transmisiones, me estás ayudando a través de la enfermedad. No deseas que vaya el Gainón. Deseas que encuentre vida, que tenga la oportunidad de ir a Olanabá, al mundo venidero, pero para vida eterna. Sí. Realmente, el Gainón también ayuda a la persona, pero no es tan fácil. Si en este mundo no es tan fácil poder alcanzar a Olanabá menos el Gainón. Y eso no se lo va a permitir fácilmente a la persona. Si aquí no nos permite Olanabá ser, en este mundo, imagínense, en el mundo venidero, en el mundo. Entonces, aprender, antes de la acción hay que buscar, ¿verdad? Utilizar ese Libra Ventrilo. Él debe agradecer por su fracaso, estimularse con la precar y rezar para merecer hacerlo. En resumen, todo está en las manos del Creador y podemos pedirle que nos permita rezar más y más hasta que recibamos lo que nos hace falta. Por ejemplo, tomemos el caso de una mujer casada durante diez años y que todavía no fue bendecida con hijos. Si la fe ella comenzará a perseguirse y a culparse a sí misma. No soy normal, no merezco tener hijos, debo ser una malvada, el Creador no me quiere, siempre sube mala suerte y otras cosas por el estilo en que llegan a su mente. Todo eso es el Creador. Estoy seca. Sufro cuando veo a otras personas que tienen hijos, sufro. Eso es envidia, celo. Y ahí no voy a resolver nada. Porque me estoy lastimando. El celo y la envidia lastima, nos lastima. No nos hace ser realmente seres humanos. No nos deja vivir. ¿Sí? Como la persona que dice el dinero sí y la religión porque la religión este eh como dice limita a las personas. Ese es el Yesa la religión. la religión no limita. El dinero inclusive no hace nada, no resuelve nada. Dígame usted si una persona que la haces a los ganas se me los cuide. Sí, le des esfuerzo, le mata a todos los pacientes de cáncer. Dígame usted una persona millonaria que tenga una casa terminada sin dinero de la reserva. Es necesario, lo necesario. Pero recordemos que una persona cuando tiene 100 ya no quiere gastar los 100 porque porque si gasta los 100 se queda sin dinero y entonces quiere 200 y cuando tiene 200 pasa lo mismo. Cuando tiene 300 y así nunca el dinero no trae felicidad a nadie. Eso es solamente la manipulación. La gente no caigamos en idolatría. El dinero, la mala al dinero, una cosa que sea necesaria el dinero y otra cosa mala el dinero que es idolatría. Pero la pregaria, hay personas que no tienen dinero y tienen pregaria, tienen fe, tienen esa fuerza y no tienen ni un centavo y nunca le falta nada. Mírese usted a ver si le falta algo. Claro, el Yesara dice, mira, si tuviera un poquito de dinero harías esto, haría lo otro. Posiblemente lo harías, posiblemente no. Si vino el Yesara no lo harías nunca. Solamente eso es Yesara que te pone cosas en la mente. Si tuviera un poco de dinero harías esto. Pero cuando tengas ese dinero no lo haces. Porque el consejo vino el Yesara y el Yesara todo lo que te da es mal. Pero cuando la persona tiene confianza en la calor, no tengo dinero, pero tú sé, yo sé que tú provees. Miro mi casa, mi vida. Muy bien, a veces he pasado necesidad y cosas, pero nunca me han faltado las cosas. El Yesara a veces nos hace pensar así. Aparte, mira todas las necesidades que estás pasando, esto, lo otro. Cuando tú una Yesara tratar que así, dile, a mí la necesidad que me falta es hablar con Dios más, hacerte filo más, tener en una más, vita, homa, confianza, fe, hablar con la brujo, hacer pregaria, eso es lo que me hace falta. No es decaencia de dinero que tengo, es decaencia de fe y de comunicación y de alabanza y de alegría y de agradecimiento y de confianza, de confiar en la salvación. Eso es lo que me hace. Esa es la decaencia que tengo. Porque puedo adquirir el dinero que todo quiere, que el mundo quiera, puedo ganarme el dinero que sea, pero si descuidé mi vida interior, descuidé todo. Me volví rico y me volví pobre a la misma vez. Claro, hay personas que usan el libro de bendición. Y ayer los bendice, le piden a cada brujo y Dios le provee. Así conoce nuestro corazón. Si él no nos da, hijo, millones, es porque él sabe que no es bueno para mí. Él sabe que si él me bendice con millones, lo que está haciendo es maldiciéndome debe de bendecirme. Porque él sabe que en mi corazón se va a desviar por el camino en la vida. Claramente que cuando acabó Barujú bendice a una persona con una buena, con panasá buena, aunque todas las panasá son buenas. A veces decimos no tengo buen sustento, no podemos ganar manutención. Sí, ahí está la actividad, tienes un buen sustento, manutención, porque la actividad cambia que nuestros carácteres, nuestros instintos, es más valiosos, por eso la vida, la salvación no se puede comprar con dinero ni con oro ni plata, no hay quien la pueda comprar. pero ¿cómo la podemos comprar? ¿Cómo la podemos obtener? A través de la tuya, a través de la inmunidad, a través de cambiar carácter, acá sí, vemos, ve, que por eso no cambia, ¿verdad? El dinero no lo puede cambiar, no puede salvar a nadie, pero sí las buenas acciones, la bondad, la misericordia que tengamos nosotros los demás, los sentimientos que tengamos puros dentro del corazón, eso sí puede cambiar, eso sí nos puede ayudar a revivirnos y a salvarnos. Así que la persona que diga no tengo buena parnazá, está equivocada, ahí tiene una buena parnazá, pregaria es una buena parnazá, ¿sí? Y la persona que Dios bendice cuando decidió bendir a una persona y hace las cosas malas, Dios lo bendijo pero la persona se dejó llevar el tiempo. Achel sabía que esa persona tiene un buen corazón, ¿sí? Pero también sabemos que hay que la bondad y la justicia y la injusticia, ¿sí? Se data viene de satí, de la palabra satí. Satí significa justo y se data justicia. si la persona Achel sabe que esa persona es justa, ¿sí? Achel la prueba autor dándole ese dinero, ¿sí? La bendice, le da una buena parnazá, si esa persona es justa, la voy a probar, ¿sí? Porque Yeshara, ¿ves qué? Pero el Yeshara dice, esta persona es justa, ¿por qué no la pruebas? ¿verdad? Me equivoqué. El Yeshara la malignación, ¿sí? Le dice a Hashem, esa persona es justa, dale cuánto, no, cuánto dinero para ver si él sigue siendo justo. Muy bien, así va a ser, porque nada sucede si Dios no lo permite. la persona es probada con dinero, Hashem la bendice que ganó una cantidad de dinero, esa persona tiene una prueba de esto, Hashem me dio este dinero porque él vio que yo soy una persona que puedo que se se da para ayudar a ayudar a la gran persona, pero el Yeshara inclusive va a meter sus narices y va a decir mira, tienes ahora dinero, no hagas esto, y ese dinero es tuyo, ¿sí? Te lo ganaste tú, no fue que Dios te lo dio para que supieras los demás. Esa persona tiene una prueba de fe muy grande, lo mismo la persona que no tiene dinero, ¿verdad? que tiene una verdad lo necesario, tiene una prueba de fe también, la persona Hashem le dice mira, esa persona es justa, ¿sí? Ponle esta prueba, quítale un poquito de lo que tiene, para ver si sigue sirviéndote, para ver si esto, y la persona es justa, ¿sí? Hashem le quita un poquito, vamos a ver si sigue con esa misma alegría, vamos a ver si sigue con esa misma fuerza, vamos a ver si sigue con ese mismo agradecimiento, si esa persona pasa esa prueba, entonces sí, esa persona dice, no, a mí el dinero no me da, no es la, yo no, el dinero no es, yo no voy a ser alegre por el dinero, ¿sí? y aún los problemas que tenga, si Hashem así lo decidió, me mantengo firme, feliz, alegre, porque sé que todo lo que Dios está haciendo es para mi bien, y cuando esa persona pasa la prueba, su recompensa es grande, pasa que pensamos que todas las recompensas son en este mundo, no hay recompensas chicos, en esta vida tengo bendiciones y muchas veces no las sabemos aprovechar, pensamos que tener riquezas, tener cosas es bendición, eso no es bendición, sí, bendición es cuando tú tienes bondad, cuando tú ayudas a los demás, eso es bendición, cuando tienes misericordia de aquel que te lastimó, eso es bendición, sí, hay bendiciones que no son materiales, lo material es que son regalos, que son prestados, prestados porque en este mundo no tenemos son regalos que Dios nos da para sobrevivir, pero bendiciones son las que se llevan en el interior, las que sacas, cómo está tu corazón, cuando tú bendices a otro, porque es el de nuestro sabio que es mejor estar en el papel, en el zapato del que da, en vez de aquel que te sienta, ser fuente de bendición a los demás, amarte, sonreír, tomar la iniciativa de sonreír, enfrentar tu problema, tu situación con sonrisa, con agradecimiento, eso es una bendición porque no todo el mundo lo puede hacer, ahora las recompensas las vamos a recibir que nos la han amado, ese tipo de pensamiento vemos que demuestran que ella piensa que tener hijos depende de ella misma, si tuviera fe sabría que en realidad los hijos como como toda otra cosa en la vida proviene del creador y le agradecería por no haber tenido hijos hasta este día porque si el creador creyera que le sería bueno tener niños se los daría posiblemente podría ser como hay madres que pierden que la vida o inclusive tienen que sacrificar a su hijo en un aborto porque pondría la vida de la madre entonces Dios sabe las cosas porque en ese momento no era necesario hay tantos niños que se pueden adoptar claro una vez la mujer quiere ser madre porque es un deseo de una mujer pero hay madres que ponen su vida y prefieren que el niño nazca antes de poner su vida antes que el niño eso es también algo incorrecto porque entonces le estás trayendo sufrimiento a tu hijo ¿qué hijo no quiere ver a una madre? muy bien mi madre dio la vida por mí pero desearía que ella también desearía sufrir a tu hijo también a cada grupo vemos que le dio a Rika a Rika y vino hijos le dio dos hijos tuvo 20 años haciendo perfilón para los hijos y un momento ella dijo de ese preferido no embarazarse porque tenemos las bendiciones ¿cuándo son las bendiciones? saber escuchar a Carlos es una bendición grandísima él sabe lo que está lo que es bueno para mí lo que no que Dios me esté cuidando es una gran verdad una gran verdad una buena bendición si el creador no le ha dado hijos hasta ahora es solamente porque es lo mejor para la corrección de su alma también en ese momento luego ella debería dirigirse al creador para que él le haga saber lo que debe corregir en su vida hay que preguntarle a Carlos ¿qué necesito corregir? revelanme lo que yo necesito corregir y para que le ayude a corregirlo el mejor que nos puede ayudar para saber cuáles son nuestros errores y que podamos reaprenderlo es acá todos para usted ¿cómo Dios nos puede ayudar? un ejemplo yo soy una persona que me enojo con frecuencia ¿a quién me va a enviar que? personas que me van a provocar que yo me enoje cuando yo comienzo a tener control y no me enojo entonces estoy ahí trabajando con mi corrección Hashem va a seguir enviando personas para que me hagan enojar y yo poco a poco voy bajando ya no me voy enojando tanto como me enojaba antes no es que acaso voy a hacer una barrita mágica y ya y me va a ayudar a corregirlo no me va a ayudar a enfrentar mi mal carácter mi mal amigo mi mal cualidad no sé dar no sé ser bondadoso te va a enviar personas para que hagas bondad no es una maleta mágica que Hashem trabaja mira que ya va a tener no hijos tenemos que trabajarlo así que se la consejo a rezar de esta manera creador del universo solo tú me puedes ayudar muéstrame por favor porque no tengo hijos muéstrame mis insuficiencias si me falta fe dame fe si no recé lo suficiente ayúdame a multiplicar mi pregaria si cometo una transgresión que me causa la falta de hijos muéstramela y ayúdame a corregirla por favor dame la creencia que evidentemente todo es para bien que tú deseas oír mi pregaria y que finalmente yo podré yo podré merecer tener hijos que cumplan con tu voluntad con tu buena voluntad pero escuchemos la pregaria ¿sí? muéstrame favor porque por favor porque no tengo hijos muéstrame mi insuficiencia Hashem se las va a mostrar a través de otras personas si me falta fe dame fe ¿qué? ¿le va a dar qué? desafíos para que alcance esa fe no es una barriga mágica y ya la persona tiene fe si no recé lo suficiente ayúdame a multiplicar mis pregarias le va a dar una prueba ¿para qué? para que pueda rezar suficiente y multiplicar sus pregarias ¿sí? si cometí una transgresión que me causa la falta de hijos muéstrame y ayúdame a corregirla ¿sí? todo Hashem nos va a enviar otras personas para corregirnos ¿sí? inclusive a veces puede utilizar el maná para doblar esa gestión así que aquí hay una regla que se aplica siempre el hombre que está comúnmente triste a causa de su fracaso y se persigue a sí mismo significa que ha caído de la fe a la heredad y empieza a pensar no soy bueno para nada no tengo fuerza no tengo temor al cielo no tengo esperanza y muchas cosas más pero la fe declara todo lo que sucedió hasta ahora fue porque así el creador lo hizo y era lo mejor para mí mi elección es solo es solo de ahora en adelante me encuentro en las manos del creador por lo tanto me dirigiré a él para que me ayude desde este momento a hacer la correcta elección corregir todo empezar una nueva página fortalecerme y aumentar mis pregarias y claramente todos los que están escuchando el Shibur y los que van a escuchar el Shibur después yo sé que a Yesharal le debe estar poniendo en su mente a lo que está diciendo esa persona es loco que sea aquí que sea todas esas cosas pasan porque nos pasa a todos el Shibur se ataca a todas las personas con una misma forma el hombre debe efectuar un examen de conciencia y preguntarse ¿por qué me persigo y me culpo? ¿qué el creador realmente desea de mí? ¿qué me falta? ¿acaso recalezco de fe? pero ¿por qué me falta fe? es porque el creador todavía no me la ha dado entonces le pediré la fe y ciertamente me la dará no está esto en mis manos sino entre las que el creador solo él me puede dar la fe pero como voy a repito no es una varita mágica que te vas a levantar y vas a tener fe él te va a enviar las tareas para que puedas obtener esa fe la autopersecución empieza tan pronto como el hombre no persigue no, pero no consigue algo y piensa yo no tuve éxito este es un pensamiento defectuoso el correcto pensamiento es el creador no quiere que yo tenga éxito en este momento y seguramente es para mi bien por el contrario este es un verdadero éxito porque así me despierto para retornar a la fe y pedir la ayuda del creador por cierto que también aquí hay un mensaje para aprender por lo tanto fortaleceré mi fe ahora y le pediré ayuda ¿sí? así que que el creador nos ayude a ¿sí? a crecer ¿sí? cada día más y cuando veamos que que la prueba está viniendo que el sufrimiento está viniendo que la tristeza está viniendo tenemos la opción de tomar todo eso para nuestro crecimiento o para lo contrario pero preferible para nuestro crecimiento ¿sí? el hombre debe pues pensar así si no tuve éxito es solamente para mi bien eterno porque si no hubiera porque si hubiera tenido éxito sin rezar me colmaría el orgullo y eventualmente lo perdería entonces ahora rezaré y lo lograré mediante la pregaria así tendré un éxito eterno ¿sí? so a share a través de la pregaria ayuda ¿sí? si tú me das éxito en esto que no caiga yo en el orgullo que yo no caiga en la arrogancia ¿sí? que yo no caiga en esto en esto en esto si tú me permites ¿sí? que tengo fe ¿sí? no dejes que esta enfermedad me arrebate la fe ayúdame a que ella me ayude a crecer que tengo que en ti que tú tienes el control de mi vida que si me la permitiste es para mi propio bien y no para mi mal así es como trabajamos con la Kadosh Baruch Hu gracias a Kadosh Baruch Hu por este problema porque si no lo hubiese tenido no hubiese conocido ¿sí? lo que es comunicarme contigo tener fe confiar en ti y poder aprender que sonreír no trata de solamente cuando usted realmente es un problema sino que sonreír ¿sí? trata y cuando tengo un problema dale gracias a Dios con sonrisa porque sé que es para mi bien cuídense mucho a Kadosh Baruch Hu me los cuide Berajah Tajabesitá nos veremos más tarde con un nuevo Shibol y no se le olvide que esta noche tenemos a nuestro amado Aján Rabino Salom de Rabino a través de nuestra verdad a través de Facebook esta noche con un tema muy interesante para su vida hasta entonces Salom un bebo gracias gracias gracias